De hecho se le puede preguntar cualquier cosa o significado de palabras, por ejemplo, ¿cuál es el significado del amor? Amor, sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. O por ejemplo, cualquier cosa que te pueda ocurrir. ¿Cómo te llamas? Me llamo asistente de Google. Estoy aquí para ayudarte cuando lo necesites. O le puedes decir que te llame a ti de cualquier forma. ¿Cuál es mi nombre? Tu nombre es Niño Minecraft. Bueno, ese nombre parece que se lo puso mi niño. O podemos, por ejemplo, decirle... ¿Me puedes decir una adivinanza? Pero primero tienes que adivinar mi color preferido. Jeje, estoy bromeando. Aquí va. ¿Quién es algo y nada a la vez? El pez. O incluso le puedes decir que cuente chistes. ¿Me puedes contar un chiste? Listo. ¿Cuál es el superhéroe de los perros? El Doberman. ¿Me puedes cantar una canción? Con gusto. Siempre he querido presentarme en la Plaza Garibaldi. Al fin llegó mi gran momento. Una oportunidad de cantar. Toma asiento. Toma asiento.